Gracias. ¿Le invitamos a venir a compartir con nosotros la mesa? Claro que sí. Le vamos a invitar... Sétate, que quede, sétate. La vamos a invitar a charlar con nosotros. Bueno, sabemos que ustedes son amigas de toda la vida, ¿no es cierto? Son compañeras de colegios. No, no, nos conocimos hoy. La verdad que una voz maravillosa. Ah, no se conocía. Bueno, bienvenida a mí. Bienvenida. Gracias. Karina, ¿cuál es el cuento preferido de todos los que conforman el libro? La verdad que me gusta mucho, por no decir todos. Pero hay uno siempre, ¿no? Siempre hay uno que escribiste algo que a uno le tira el corazoncito. Tal vez el primero, Alas de Ángel, que obtuvo una mención en un concurso literario. Sea el que, si tuviera que elegir uno, por ahí sería el que elegiría. El que te gustó. Mimi, ¿leíste el libro? Sí. ¿Cuál fue el cuento que más te gustó? Bueno, bueno... En un retito nos vas a contar. Karina, ¿tienes un cuento preferido o una poesía preferida de tu infancia? Los tres chanchitos, ¿sabés? Me gustan mucho los tres chanchitos. Yo te diría que en mi casa creo que la veía durmiente. Ah, más dramático, un poco más fuerte. Impasional. ¿Tienes, Mimi, un cuento preferido o una poesía preferida de tu infancia? Si te encuentras en la plaza un tres joli coquillaje, compose el número OSEAN 00. Y la oreja la pareja, la mer te responderá en esa lengua, de merveille que papá te traduirá. De merveille que papá te traduirá. Uy, lindo, ¿eh? Muy lindo. Karina, ¿tenés un cuento que leímos un fragmento hace un ratito? Un cuento llamado El día que la nieve cubrió Buenos Aires. ¿Qué título? Karina, lo escribiste hace bastante tiempo, ¿no es cierto? ¿Crees que tenés premoniciones? ¿Y denuncias? Sí, ¿no? Lo escribí hace un año pensando que ese título jamás iba a poder concretarse en la realidad. ¿Me ocurrió? No, por vos. El tarot, hay que probar con tarot. ¿Y sonar en la luz? Tal vez, tal vez. Deje los ponchos y me ponga acá con la tienda, así a tirar. O un nuevo negocio, una nueva presentación. Mimi, ¿sos una mujer intuitiva? Sí. ¿Estás enamorada, Karina? Estoy enamorada. ¿Estás enamorada? ¿Estás acá? No sé, no llego a ver. A ver, no sé si quiere poner de pie, no. Radio se hace caldo y esas cosas, ¿no? ¿Y vos, Mimi, estás enamorada? No, lamentablemente. Solitaria, ¿eh? La vida de un artista. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Un delfín. ¿Un delfín? Algo acuático. Aparece, ¿no? Mucho lo acuático en los cuentos. ¿Te gusta algo de eso? Sí, 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 soy piscis. ¿Sos piscis? Pero aparece algo del fondo del mar, estás arriba, te gusta nadar, Práctico buceo, ¿no? Ah, prácticas buceo. He tenido algún que otro encuentro con delfines. También encuentros con delfines. Una historia larga, como verán en el libro, es más que interesante. Si fueras un animal, Mimi, ¿qué es la reencarnación? ¿Qué tema es ese, eh? Cuando uno habla de reencarnación, se mezcla la cultura, la idiosincrasia, la religión de una persona. Yo creo que es una pregunta más bien íntima. Y se la hacemos, claro que sí. Si fueras un animal, Mimi, ¿qué animal serías? Pantera. Pantera. Eso es pantera en el horóscopo chino. Ah, yo creo que sí. Karina, tu lugar preferido para escribir. ¿Tenés un lugar en el que te sentís cómoda, que ahí te gusta estar, ahí te gusta escribir? Supongo que el living de mi casa. ¿En tu casa? Sí, sí, sí. Es chiquita mi casa, pero el living es un lugar donde me siento con pilas, con energía. ¿Cuando salgo de vacaciones, escribís más? Cuando salgo de vacaciones. Al margen de que tenés más tiempo, el cambiar de ambiente, ¿te inspira más para escribir? Sí, suelo pasar bastante tiempo en Pinamar, por ahí a lo largo del año, alguna escapada del fin de semana, que es un lugar inspirador, ya solamente con respirar. Es lindo, claro que sí. Sí, sí. Trabajo de los árboles. ¿Ahí te sentás a escribir? Sí. ¿Te sentás a escribir a mano? Allá sí, porque no llevo la computadora, así que hoja, papel, lápiz, tutup, y escribí. ¿Y qué escribís? ¿Escribir la idea o vas escribiendo palabra por palabra? No, 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 voy escribiendo palabra por palabra. ¿Qué trabajo? Después pasás todo. Después paso todo, sí. ¿Tienes gente que tipea para vos? ¿Todavía no? No, todavía no logramos. ¿Todavía es un trabajo? Por ahí los puedo convencer a los mismos que van a hacer el delivery, tal vez se prendan. Ya, en el trabajo es feo. Está bien. Mimi, si tenés que elegir un lugar para descansar, esos momentos en los que uno dice, me aíslo de todo, quiero estar sola, que no me interrumpan. ¿Elegís para ese momento mar o montaña? Bueno, en realidad me gusta mucho el río, ¿no? ¿Elegís para ese momento, Mimi, mar o montaña? No, como te decía, me gusta el río porque cuando era... ¿Mar o montaña? Mar. ¿Una noche ideal, Karina? ¿Cómo sería una noche ideal? Podríamos invitar al mozo. ¿Una noche con el mozo? ¿Mesa, playa, velas, música romántica? ¿Una noche ideal para vos es una noche romántica, no una noche de trabajo, de guardia, de viento, pasión? No, no, no. ¿Una noche romántica? ¿Una noche ideal, Mimi? No, mejor, ¿un sueño por cumplir? Caminar por la muralla china. Por la muralla china. También musear con tiburón martillo, un montón de sueños por cumplir. Alma viajera. ¿Un sueño por cumplir? Perro o gato. ¿Qué elegías? Perro. Perro o gato. Canarte. Gato. ¿Un defecto? Mío. Todos tenemos un defecto y hay uno que es el que más nos caracteriza, ¿no es cierto? ¿Crees que cuidamos ayuda? Es arriesgado. Es arriesgado porque lo podemos hacer. Porque puede venir la lista de los defectos. Es un peligro. No sé, hay algunos que me conocen que dicen que soy medio chinchuda. Una mujer de acá. Los más íntimos. Una mujer. Cuando estás en confianza, digamos, sos chinchuda. Bien. ¿Un defecto? Potencialmente todos. ¿Una pasión? La escritura. Wow. ¿Una canción favorita? El día que me quieras. Wow. Bien porteño. Bien porteño. ¿Una canción favorita de mí? Estaba la Catalina sentada. Linda, muy linda canción. Karina, ¿conocés todos los lugares que aparecen en el libro? Aparece Kenia, Líbano, Heidelberg. De todos los lugares que aparecen, Kenia es una asignatura pendiente que tengo. Por ahí no sé si Kenia, el África toda, como una experiencia laboral, me gustaría en algún momento ir para allá. ¿Ni bien conocés Kenia? No, estuve a punto una vez. ¿Dónde queda ubicada geográficamente? Al noroeste, bueno, sudeste de... Viviste un año fuera del país, ¿no es cierto, Karina? ¿Dónde viviste? Sí, estuve un año viviendo en Alemania, estudiando en la ciudad de Heidelberg. Es donde está el castillo... Sí, es donde está el castillo de... Si tuvieras que elegir un lugar para vivir fuera de Argentina, ¿qué lugar elegirías, Karina? Creo que volvería a Alemania. Tengo a mi hermano allá, así que bueno... ¿Tu hermano vive en Alemania? Mi hermano vive en Alemania. ¿No viste a la presentación del libro? ¿Una escapadita rápida? No pudimos hacer que coincidan sus horarios con mis horarios. Creo que elegiría Alemania para vivir. ¿Y esa ciudad en particular? Sí, o Berlín, o Hamburgo. Hamburgo es una ciudad que me encanta. Pero Heidelberg también sería más muy bueno, así. Mimi, si tuvieras que elegir un país, ¿qué país sería? Mónaco. Capitán de la Iglesia. Troya. Cuatro cordones montañosos de Europa. Los Pirineos. La muralla china. Pico más alto de la cordillera de los Andes. Pico... dulce. No, ¿qué provincias conforman a Mesopotamia? Paso. Países que limitan con Bélgica. Holanda, Hungría. No, raíz cuadrada de 96. 5.153.843. Sí, correcto. No por mucho madrugar. Es ayudo que los fajen. Correcto. Último premio penal, Tarranos de Oro fue para... Lupita Ferrer. Correcto. Autor de 100 años de soledad. Amanda Mazzanero. No, ¿quién dijo? No contaban con mi astucia. El Chavo del Ocho. Correcto. Tiempo. Tiempo. Cuando quise yo quererte vos, no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que quieres perderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando nunca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora... que yo te he largado, me venís buscando. Pero no hay de qué. Yo soy así, por qué sepas, y si te amaba ayer, ya no me interesás. Yo soy así, y sé por qué, y sé sincer hacer, y pensarte. Me enamoro una vez, no me enamoro más a mí, no me busques porque no me encontras, me enamoro una vez, y no me ates atrás, porque por más que antes a mí, no me ganías. Cuando te ofrecí una cita, en el gallinito, en el gallinero, me dejaste sin visita, y sin entrevero, y sin entrevero, cuando te ofrecí mi boca, porque estaba loca. Me quedé de a pie. Y ahora que tengo otro socio, que atiende el negocio, querés que lo deje. Y ahora que tengo otro socio, querés que lo deje, pero... no hay de qué. Yo soy así, para que sepas, y si te amaba ayer, ya no me interesás. Yo soy así, y sé por qué, y sé sincer hacer, y me claves. Me enamoro una vez, no me enamoro más a mí, no me busques porque no me encontras, me enamoro una vez, y no me ates atrás, porque por más que antes a mí... Pero ya te lo estoy diciendo. No me engañás.